Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la película de Fórmula 1 que estará protagonizada ni más ni menos que por Brad Pitt promete y bastante, bueno, como sabemos va a estar cargada con efecto especial y nos dejará alguna escena con el famoso actor a lo mando de un coche Fórmula 1 y bueno, y por supuesto contará con la producción del británico heptacampeón mundial Lewis Hamilton y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya sabíamos que el próximo proyecto, el director de la famosa película Top Gun Maverick, estrenada hace ya un año Joseph Kosinski, será una película acerca de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt y bueno, ahora se ha descubierto que el proyecto va a seguir a Maverick en un enfoque igualmente ambicioso en lo relativo a los efectos especiales con el mismísimo Brad Pitt poniéndose los mandos de un coche de estilo Fórmula 1 y bueno, los detalles acerca del proyecto fueron compartidos en un evento que fue previo al reciente Gran Premio de Miami el día domingo de este día domingo en el que participaron tanto Kosinski como el productor Jerry Brackheimer el reportero de Fórmula 1 Will Baxon transmitió los detalles mediante Twitter comenzando con la noticia de que los actores de la película filmarán escenas desde el interior de un coche personalizado similar a un automóvil de Fórmula 1 un vehículo que participará precisamente en el evento Fórmula 1 desde Silverstone hasta finales de la actual temporada 2023 según los informes este coche fue diseñado por Mercedes-Benz cuyo equipo de Fórmula 1 ya está familiarizado con el productor del proyecto y también el británico 7 veces campeón del mundo Lewis Hamilton y bueno, el proyecto en sí refleja la película Days of Thunder o sea, Día de Trueno como se le conoce tanto acá en Hispanoamérica como en España del cual yo hice una reseña anteriormente una película en Asgard de 1990 protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Tony Scott y producida por Vachheimer y bueno, ese fue el equipo detrás de la película Top Gun original solo 4 años después lo que se transformó en un sucesor espiritual de esa cinta y bueno, ahora el director de Top Gun, Maverick trabajará junto con Vachheimer para repetir el proceso y bueno, Baxon también informó que Tom Cruise ofreció como voluntario para conducir un poco si fuera necesario y bueno, en otras palabras si a alguien le gustó lo real que se sintió la acción de la secuela de la película Top Gun debería estar, hay que estar entusiasmado con este proyecto esta cinta todavía no fue programada pero está protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris de Snowfall y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!